¡Pá! ¡Pá! ¡Águas! ¡Tac! 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 ¡Apoyar! En fin, bueno, quiero estar diciendo. Como estaba diciendo, ahora os pediremos un compás a ustedes. Posiblemente es la ciudad del mundo donde tengan mejor compás. Os pediremos un compás lentito atrás. ¡Lentito! ¡Tizo! Y de dónde vas, pobredita! ¡Pap! En mi siesteca, en mi siesteca, por sí mil dos cabrones, su caballo sin estado, cuya una fecha, todo el infierno. En el pez que me falta un pecado, yo quise quedarme dentro, prometí estarme callado, pero ni con mi silencio, ni lleno yo, ni diablo. En mi siesteca, 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 buscándome perdido, se me puede esperar ya, en mi siesteca, en la corona, y en la siesteca. marella, mfera, son amiguelas. Soñando contigo viviendo mantela, echándole mantela, probando el sabor, tu poba de grino, el polio no. No te llamo que tenga al lado Que ríe que no es uno así Que ríe que todo te ha gustado Que ríe que no solo te quema Cuando me está haciendo ya que mal Y a viento a ti no piensas Que a no te hacen falta mandos Que ya solo tengo que dejar Ríe que te, ríe que te Ríe que te estoy esperando Cuando tu mundo son y te more Cuando tu mundo se marve duda Cuando se asusta de espanto Que un día puede ser olvido Porque lo mío es que me espera Que en una manera nunca lo he perdido Quinta se lo muerde de la vieja jodera Soñar que despierto se va conmigo Que me mantengo con él en la tela Tentándome las penas Soñando contigo Que muendo con leña Echándome más tela Robando el sabor de tu papa de vino Que se me pase el diálogo Yo me mantengo con la poca cosa que yo tengo Con mi sueño, con mi alma y con mi cuerpo Yo me mantengo con la poca cosa que yo tengo Con mi sueño, con mi alma y con mi cuerpo Yo me mantengo con la poca cosa que yo tengo Con mi sueño, con mi alma y con mi cuerpo